En el Centro Cultural Puente Blanco, Salubo del Carril, Libertad Vidal de Batini, vamos a tener un ciclo de 10 charlas, donde vamos a hablar absolutamente de todo, temáticas que nos han planteado y que nos han pedido los jóvenes de la provincia de San Luis. Vamos a hablar de prevención del suicidio, vamos a hablar de enfermedad de transmisión sexual, vamos a hablar de cómo abordar de manera sana y saludable una adultez joven y una adultez mayor, vamos a hablar y conocer la historia también de diferentes deportistas, vamos a hablar cómo a través de la perseverancia obviamente se puede ser un gran deportista porque vamos a escuchar de grandes deportistas su historia y vamos a conocer obviamente cómo a través de la lucha, de la perseverancia y del profesionalismo hoy se han convertido en grandes deportistas y representantes de la provincia y del país. Vamos a hablar también de las políticas públicas aplicadas a los jóvenes a través de un panel donde por ejemplo vamos a hablar del programa Empezar, vamos a hablar de la beca Construyendo Sueños, bueno, entre otras que vamos a discutir en ese panel. Vamos a hablar del trabajo, vamos a escuchar y conocer la historia de emprendedores puntanos que hoy ocupan un lugar, entonces ellos nos van a contar cómo ha sido esa experiencia, cómo iniciarse en el emprendedurismo, cómo iniciarse en el trabajo. Lo ideal es que puedan hacer una preinscripción a través de las redes sociales de la Secretaría de Juventudes, allí pueden ingresar, van a ver el banner que dice ciclo de charlas de Guía Internacional de las Juventudes, una vez que ingresan tienen un formulario y en el formulario una vez que ingresan ellos pueden elegir a qué temática o a qué charla asistir, entrada libre y gratuita, si por algún motivo no se inscribieron, se enteraron sobre el último momento, no hay ningún problema, bienvenido seas, el espacio está y la idea es que cada uno de los y las jóvenes que quieran participar lo puedan hacer, insistimos, totalmente libre y gratuito con la participación de los jóvenes, con la interacción de los jóvenes, pero por sobre todas las cosas con las herramientas que se van a llevar y que ellos también le van a brindar.